MC Recto MC Recto SG Studio Vengo dando todo pa' millar a los rivales Ustedes cretinos no me gañan ni un combate Se las tiro recio porque yo sé que les arde La gente prefiere a MC Recto que a tus cuates Nunca se comparen carnales que siempre fallan Yo vengo zumbando, tumbando a los gandallas Que se sienten buenos contra los que apenas graban Solamente igualan, comparan y no me alcanzan Yo solo defiendo a los rappers de verdad Si te metes con mi tlica dudo que puedas rifar Mis versos son pesados y es difícil de copiar Y lo único que haces es ponerte a criticar Reconocidos dicen que sueno pesado A mi no me interesa lo que digan tus hermanos La neta voy creciendo y hasta si ya te rebaso Me tiraron piedras pero nunca me atinaron Saludo a mis carnales que andan rifando en el pozo Y a toda la bandera que me apoyan este rollo Dirás que soy falso pero te gustan mis coros Tienes que escucharme para componer tu flow Yo sé que tú quieres competir Pero no te sale como AC, MC Mis años en el business no son de embalde Ya conozco el juego, sé que haters hay da madre Hey, MC Racto carnal Fucor MC, el Gato, el Cicross, el Flavio, el Pino Rappers de la Tlica Sur Mis líricas potentes hacen que te pongas tenso Solo con seis barras destruyo todo tu sueño Algo que tú peren y trastante en tu cerebro Que te pongan otro pa' volverte a hacerte feo Ustedes no me dan la talla porque nunca aguantan Se las tiro coreadito con trabas largas Domador nunca se raja, tú siempre te escapas Traigo flopsado en doble tiempo pa' darte matraca En estudio soy nivel profesional Dudo que en categoría tú te quieras comparar Un poco de melodía y que le metí a un trot No es pa' que difames, solo otro lujo más Yau, tú no tienes buena improvisación Mejor toman tutorial Wey que como escurre mi flow Tratas de coparme aunque sea en el parentesco Mis pocos seguidores aunque sea si son honestos Dudo que algún día tengas tu primera venta Dudo que algún día tengas solo dos estrellas Dudo que algún día tú te enfrentes contra mí Porque también dudo que algún día serás un MC Un MC, un MC Un MC de verdad MC recto carnal Dudo que aquí puedas llegar Ando improvisando con el Efren en controles Para que Weychenca se avienta filmaciones Ese es mi equipo con sus buenas producciones Y rappers de la clica sur es lo que te compone Ya quedó Ya quedó Uno, dos Yau Uno, dos Yau MC recto carnal Rappers de la clica sur Rack con sentimiento Uno, dos Uno, dos Yeah Caminas Baja Caminas until V Vamos allá Baja D Vamos allá Vamos allá